Música Al noreste de Guatemala, entre antiguas ruinas mayas y diversa selva tropical, yace una de las áreas de bosque bajo manejo comunitario más grandes del mundo. Lo que podemos ver a mis espaldas son los bosques manejados por comunidades campesinas e indígenas que representan poco menos de medio millón de hectáreas de bosque. Pues la importancia que le tenemos al bosque es de que nosotros lo cuidamos tantísimo porque de él vivimos. Estas comunidades han sido, nacieron con el bosque, han sido por muchas generaciones, han estado en estos territorios. Y los bosques están precisamente porque las comunidades lo han cuidado. El noreste de Guatemala, conocido como Petén, ha experimentado durante décadas la destrucción del bosque a causa de la expansión no supervisada de la frontera agrícola. Para hacer frente a la rápida deforestación, el gobierno guatemalteco declaró en 1990 la Reserva de la Biósfera Maya. Sin embargo, tras crear la Reserva de la Biósfera Maya, el gobierno favorecía la idea de otorgar concesiones forestales a empresas y no a las comunidades. Nosotros nos mirábamos como espantados que nos iban a sacar de acá. Nosotros siempre creímos que esta era nuestra área de influencia. Decían, nos van a sacar a raíz de que se decreta todo esto, pues la gente que está dentro de la Reserva de la Biósfera Maya tiene que salir. No se creía que un grupo de personas sin nada de dinero podía administrar una gran extensión de terreno. En 1995, las comunidades locales crearon la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, conocida como ACOFOB. ACOFOB es una organización netamente comunitaria que nace igual con la necesidad de que el gobierno de turno nos tomara en cuenta y empezara a pensar que solamente tomando en cuenta las comunidades se podía conservar esta gran riqueza natural. El propósito inicial de ACOFOB fue representar los intereses de las comunidades para garantizar que el gobierno de Guatemala les diera una mayor participación en la Reserva de la Biósfera Maya. No somos ni cinco ni diez personas, somos miles de personas que estamos bajo la sombría de la oficina C de ACOFOB y la estrategia es la unidad que hemos logrado consolidar. ACOFOB organizó protestas, presionó al gobierno y se alió con ONGs para mostrar la viabilidad del modelo de manejo comunitario. Gracias a toda esa presión, el gobierno les otorgó 12 concesiones de bosque por un periodo de 25 años. Una concesión es un área que el Estado nos da en arrendamiento a nosotros por el cual tenemos que pagar cierta cantidad de dinero anualmente. A un principio se hizo las gestiones y se consiguió que se nos otorgara un contrato a 25 años. Sabemos que esta es tierra del Estado y no podemos tener ningún título de propiedad. Acá tenemos totalmente prohibido la venta y la compra de tierras porque esas son tierras del Estado. Nosotros tenemos derecho a los recursos que el Estado nos concesionó. Por no tener un título de propiedad pues nos da cierta inseguridad porque en cualquier momento el Estado puede decidir no renovar los contratos de concesión. Esas concesiones de manejo comunitario tienen ahora entre 10 y 15 años, aunque algunas han tenido problemas, la mayoría han sido exitosas, demostrando que al entregar el control sobre la tierra a las comunidades, los beneficios se dejan sentir por todas partes. Cuando hablamos de sostenibilidad económica hablamos de, obviamente, los ingresos que reciben las comunidades por manejar el bosque, la generación de empleos, por la venta de los servicios, tanto turísticos como los mismos productos derivados del manejo forestal. Esta es la concesión comunitaria de Bosque de Yaloche. Los trabajadores son socios de una unidad de manejo que tiene permitida la tala sostenible de madera dentro de la concesión. La unidad de manejo cuenta con las máquinas necesarias para realizar sus operaciones y provee trabajo e ingresos constantes para todos sus miembros. Somos 40 socios en esta sociedad, cual nos beneficiamos porque toda la familia se beneficia de este proceso. El bosque para mí significa que es vida, es vida. Las comunidades de la Reserva de la Biósfera Maya están construyendo su sustento tanto con la extracción sostenible de la madera como cosechando otros productos forestales no maderables. Las exportaciones de madera certificada se promedian en 13 millones de dólares por año. La venta de hojas de palma, llamada chate, que es muy popular en la industria de las flores, produce cerca de 5.7 millones de dólares al año. El cultivo de maderables y no maderables crea cerca de 3.000 empleos al año. Cada trabajador produce en promedio 1.140 dólares por cada 39 días de trabajo. Los beneficios de concesión comunitaria es porque tenemos, primero tenemos una área, la cuidamos, vivimos de ella, de todos los recursos, nosotros cubrimos nuestros costos, tenemos una pequeña ganancia y nosotros pues le estamos dando un buen manejo al recurso. Tenemos ya profesionales en la comunidad que son ya formados acá en la misma organización. Tenemos carpinteros también que han sido formados acá en la organización. Contamos con guías de turismo comunitarios también que es ya producto de la gestión que hace la cooperativa. Hemos recibido capacitaciones, yo soy guía de turismo comunitario y no he pagado ni una sola capacitación, todas han sido gratis. Contamos con un centro de salud bien equipado, le hemos instalado energía solar, hemos construido una escuela allá abajo con los fondos provenientes del manejo forestal. Ha habido todo ese beneficio para la comunidad. El gran desafío es haber demostrado que sí es sostenible el manejo comunitario. Pero para lograr todo esto, como menciono, ellos iniciaron de cero, ahora ya tienen una empresa industrial, cada uno tiene sus áreas de procesamiento industrial, ahora ya son exportadores directos, ya tienen toda la plataforma administrativa, el mercado, ya cuentan con todo el proceso de certificación, de buen manejo sobre productos maderables y no maderables. Algunos grupos empresariales lo que ven es más el sistema de plata, en cambio acá lo que se ve más es la generación de empleo. Si empezamos a generar beneficios, la gente va a mantener la unidad. Yo creo que el beneficio debe ser equitativo para que la gente se sienta motivada a seguir conservando y a seguir manejando los recursos. Las comunidades vecinas, que no participan directamente en las concesiones, también se benefician de ellas. Es el caso de una cooperativa de mujeres dedicada a comercializar la nuez de Ramón, semilla que compran directamente a las concesiones comunitarias en la Reserva de la Biosfera Maya. Desde 2006 está conformada la empresa de 50 socias. Nosotros estamos organizados con todos los registros legales, contabilidad y con una directiva. Vendemos lo que es la harina al extranjero, a Japón. Aparte de ser un producto muy bueno, muy nutritivo, también se están beneficiando muchas familias. Entonces, para mí esto es muy importante, porque aparte, como les digo, de ser un producto muy bueno, estamos también nosotros contribuyendo con lo que es el medio ambiente. La experiencia de manejo comunitario del bosque en el Petén ha demostrado que las comunidades están en plena capacidad de gestionar eficazmente los recursos del bosque. El beneficio adicional lo recibe el medio ambiente. Aquí ya no estamos dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. Se puede notar la gran diferencia. Aquí ya es un área para ganadería, donde ya no existe bosque. La diferencia ya que todavía conservamos los bosques y todos los recursos que en el hay. En las zonas manejadas por comunidades en la Reserva de la Biosfera Maya, la deforestación ha disminuido en un 36%. La principal razón es que las comunidades tienen cuidado de no sobreexplotar las tierras de las cuales dependen. Otros lugares que el gobierno no ha tenido la capacidad de protegerlos, mientras que aquí se lo ha dado a las comunidades y están bien protegidas. Tenemos bien seguros que si nosotros le damos un mal uso al bosque, lo vamos a terminar y no vamos a tener ya de qué vivir. El Estado acá en las comunidades tiene cientos y miles de vigilantes sin que le cueste nada. Si el Estado tiene voluntad y de seguir apoyando, se va a mantener por siempre verde la Reserva de la Biosfera Maya. El éxito de las concesiones comunitarias en la Reserva de la Biosfera Maya en gran parte se debe a la fuerte unidad existente entre los miembros de la comunidad. Fue clave para alcanzar tal nivel de unidad la creación de ACOFOB, una organización que representa los intereses de sus miembros y que trabaja por mejorar sus vidas y por defenderlos de amenazas. Nosotros cuando vemos alguna amenaza acudimos a los ingenieros y licenciados que trabajan en defensa de las concesiones. Tenemos en nuestra sede gente preparada que defiende nuestros derechos. La lección aprendida de esas experiencias en el Petén guatemalteco es que las comunidades cuidan el medio ambiente mejor que las empresas y que tienen la capacidad de generar más beneficios económicos para la gente local que las grandes plantaciones o los proyectos extractivos que amenazan las culturas del mundo y sus paisajes. No veo yo una transnacional posicionándose en estas áreas y lograr que haya desarrollo social, desarrollo económico y financiero y ambiental en beneficio de la población guatemalteca. O sea, tienen que ser las mismas comunidades que viven en estas áreas quienes protejan los recursos naturales. Gracias. 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 Gracias.